Salsa en la calle Fiel y fiel con esta ser tan insaciable De hacer el amor como la primera vez Que te dura yo abrazándote en mi lecho Sabuleando la dulzura de tu pecho Fiel y fiel dándole todo a nuestro cuerpo Llegando al final, volver de nuevo al comienzo Se acarició suavemente, tu mirada me enloquece Y volvemos a sentir lo que es amor Se acarició suavemente, tu mirada me enloquece Y volvemos a sentir lo que es amor Que te dura yo en tus besos Oye mi vida, hagámoslo otra vez Quiero sentirte junto a mi pecho Aquí en mi lecho, para cubrirte de amor Que te dura yo en tus besos Oye mi vida, hagámoslo otra vez Olvida todo, el mundo es nuestro Venga que lleno, venga que lleno Venga que lleno, lo divino de tus ejes En ternura y en tus besos, oye mi vida Hagámoslo otra vez Abrázame, pereme, con ternura Música 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 Sin tu ternura, no sé qué haría Sin tu ternura mi amor, no sé qué haría mi vida Sin tu ternura, no sé qué haría Cuerpo a cuerpo, piel a piel, ay Nuestra ternura es mi vida Música Mira que aquí vengo Para ti Música Que deseo De tenerte En mi vida Que te espero Quiero vaciar con tu cuerpo En esta noche En esta noche justicia Y esta firme de tus besos Llenándote de caricia Que deseo De tenerte En mi vida Que te espero Llenándote de caricia Que te espero Llenándote de caricia Que te espero Llenándote de caricia Que te espero Llenándote de caricia